diseña buenos días cómo está hacer buenos días cómo les va muy bien gracias por como siempre permitirme conversar contigo como ya decía pues ahora lo jueves gracias también por eso por esa oportunidad de hacer este cambio y bueno importante poder conversar acerca de estos temas milagros que siempre sé que son de interés para muchos que no se conectan con nosotros todos los días con bueno nada hace rato conversaba comentaba acerca de decisiones que tomadas se tomaron en texas por esta colocación de las boyas en el río grande nos sirviste esa información vi algo que salió ayer pero la verdad es que no lo he no lo he leído completo sobre el tema de las boyas sé que ordenaron que se remuevan las boyas del que están alrededor no en el agua que tan que tan posible sea que la medida se lleve a cabo no la verdad esa parte la desconozco pero por ahora hay que esperar a ver qué dice el estado de texas sobre removerlas o no porque entre comillas una protección no para el estado tenerla si supuestamente allí no sí bueno pero igualmente no solamente ordenaron quitarla si no no vuelven a poner o sea no volver a poner algo similar correcto como esta decisión que tomó este juez por ahí hay varias noticias interesantes sobre todo a ver con el tema del parado humanitario para las personas que están muy pendientes me han visto más de 15 personas que estaban pendientes de octubre y noviembre que los han ido aprobando es decir se está como moviendo la cosa por el momento seguimos sin la decisión del juez como bien saben el juez no se sabe que va a decidir todavía eso aún está completamente pendiente no se sabe si lo va a detener si no lo va a detener qué efectos va a tener pero si dijo que era una gran cantidad de información de ambas partes y que él tiene que sentarse es decir lo que me gusta un poco sin sin saber qué va a pasar sin saber que va a decidir él pero lo que me gusta un poco es que no está tomando una decisión tampoco deliberada o sea se está tomando el tiempo correcto para sentarse revisarla porque hay una gran realidad el de él sólo detener el parado humanitario trae un montón de consecuencias para las personas que que no han aplicado por ejemplo que quedan dentro de ese de ese momento de detención mientras haya una apelación no hay una reconsideración o lo que sea entonces es importante que un juez definitivamente se tome el tiempo para poder para poder hacer una medida una decisión de una medida como como lo ha sido el parado humanitario que definitivamente ha traído a cualquier cantidad de personas al país de manera legal lo cual definitivamente si no sé ser yo si tú coincides conmigo pero yo he estado bastante cerca viendo un poco lo de la el tema fronterizo y creo que ha bajado bastante en la cantidad de personas tan afectadas porque estaban pasando por la frontera o lo que sea sin embargo el darien sigue siendo claro un propósito gigante una cosa es lo que pasa digamos en esta frontera en la frontera sur la obra es que yo todavía no lo puedo entender es como aumentado porque los las cifras en el avión y en algunas partes de centroamérica y méxico más bien se han incrementado a pesar de estas medidas y lo que pasa es que acuérdate que tristemente porque créeme que a mí lo que me da es mucha tristeza y los países latinoamérica están bastante afectados por los temas políticos económicos bueno crisis mundiales no que ha impactado al mundo entero lo que pasa es que hay países que son un poco más fuertes para aguantar el la estremecida de otros que definitivamente son un poco más débiles no entonces sigue pasando mucha gente y no solamente de venezuela y de colombia pasan de todas las nacionalidades que pasan por allí y el tema del darien he visto muchas noticias últimamente ya estado bastante complicado pero pero bueno este por allí también habían bastantes personas preguntando sobre el tema del permiso de trabajo y el tps y los 540 días todo el mundo ha estado preguntando mucho sobre el tema los 540 días no son más que una extensión automática vamos a llamarlo así que se dio y la gente ha estado asustada porque han pensado que los 540 días significa de que el tps se acabó el tps no se acabó porque el tps continúa respirando y como lo hemos dicho no una yo creo que más de 100 veces en este programa es que el tps históricamente se renueva es decir los gobiernos por lo general hacen una renovación de tps a menos que las condiciones del país de los beneficiarios cambien radicalmente en el caso en particular que más nos nos llega que es obviamente el caso de venezuela las condiciones de venezuela siguen siendo las condiciones país políticas económicas siguen siendo las mismas entonces realmente el tps yo no creo que la verdad es que sería histórico de que no le den una renovación a venezuela pero acuérdense que eso ya hay que esperarlo en cualquier momento va a salir incluso acuérdense que son 18 meses más es decir que todavía falta para que el gobierno se se pronuncia de consulta tan 10 años con respecto del parol mi hija fue aprobada en ellos y pero no aparecen sus datos en cvp1 que puede hacer debería tratar de comunicarse con cvp1 porque se aparece aprobada ellos y lo que pasa es que a veces acuérdense que estos son organismos que a veces se desconectan no y deben de estar completamente relacionados entonces a veces usis aprueba algo y no manda la información a cvp1 aunque la tecnología está muy avanzada de todo pero a veces ocurre oa veces que verifique la persona si los datos que están están perfectamente escritos el nombre el apellido la fecha de nacimiento el país de origen porque también eso a veces pasa y eso a veces algo ocurre de que entonces la persona no encuentra al familiar en línea porque hay algún dato que cuando usis lo colocó en sistema o la persona aplicó al parol humanitario se equivocó en algún dato y no sé esa equivocación no la está repitiendo cuando está buscando la información del sistema entonces no la encuentra te consultan bueno creo que ya respondiste algo pero igual te lo pregunto soliciten renovación del permiso de trabajo junto al tps y aún no me llega el nuevo que puedo hacer pero pero solicitud de renovación de permiso de trabajo y tenía el tps dependiente si no te llega el nuevo puedes hacer varias cosas una le puedes pedir a tu empleador una carta donde el empleador diga por qué es importante tenerte allí sobre todo por ejemplo para los trabajadores de la salud se ha usado mucho y los hospitales las clínicas han dado cartas diciendo cuál es la importancia de esta persona las personas que están como asistente de enfermería los educadores y se le manda esa carta con la copia del número de caso a la oficina que lleva el caso ok y entonces hemos visto que eso ha mejorado que han que han tratado que han tratado de incluso si la persona está muy desesperada y no sabe qué hacer con el tema de la renovación hay quienes han aplicado en línea yo no soy muy amiga de las aplicaciones en línea porque bueno aunque yo no tengo 90 años pero soy bastante vieja escuela con el tema de la tecnología y la tecnología me consume un poquito entonces pero he notado que las personas que han estado aplicando en línea a los permisos de trabajo les ha llegado bastante rápido estamos hablando de un mes un mes un mes y medio o semana se lo puede intentar el único problema es que lo que ya pagaste es muy difícil de que inmigración te lo reconozca vas a tener que volver a pagar pero yo siempre he dicho hay que hay que hay que balancear el costo-beneficio no si yo vuelvo a pagar cuatrocientos y pico de dólares por la aplicación este pero voy a salvar mi trabajo ok significa de que voy a tener más beneficios que si me quedo sin gastar mis cuatrocientos diez dólares pero pierdo el trabajo ya en gabo que consulta si tengo asilo pendiente y tps puedo pedir un permiso de viaje tiene previsto hacer un crucero hoy esto es muy común muchas personas tienen estar en estas condiciones y no saben si pueden hacer algo puedes pedir yo no soy partidaria de pedir permiso de viaje para salir de turismo que salgamos de turismo cuando estemos listos acá adentro que no haya sabe no haya mayores cosas no haya mayores riesgos sin embargo bueno si ya estás entrado en gastos y todo eso sí puedes pedir un permiso de viaje este pídelo en base al tps aprobado no en base al asilo pero en base al tps para que te sirva para que primero no solamente para volver a entrar sino también que te sirva para poder si vas a hacer un cambio de estatus a otro tipo de visa tengas ese nuevo parol por decirlo así entrando con una nueva y 94 y eso te va a permitir hacer un ajuste de estatus y comenta nancy mi hijo tiene un tps aprobado o tps aprobado y empezó la universidad y le están pidiendo cambiar a la visa f1 que la visa estudiante tiene perdóname que no te escuché bien y qué es lo que tiene dice que están pidiendo cambiar la visa f1 para que van a cambiar una visita de f1 de la universidad dice aquí la persona no sé lo que pasa es que si tienes el tps bueno es que depende también las condiciones de la universidad no porque generalmente las universidades acuérdense una cosa las visas estudiantes son un gran negocio para las universidades eso es una realidad yo no hago visas de estudiantes no por eso sencillamente no las hago porque me parece que las universidades dan muy buena asesoría tiene unos centros estudiantiles para para estudiantes internacionales con toda la información y siempre digo la gente para qué pagarle realmente a un abogado algo así una cantidad de dinero cuando la universidad está muy buenas opciones sin embargo hay casos que son un poco más complicados que si necesitas del abogado que te lleve de la mano este con la visa estudiante pero si yo tengo un tps yo estoy autorizada para permanecer en el país tengo un permiso de trabajo y tengo un seguro social para vivir y declarar impuesto y hacer toda mi vida normal en eeuu entonces hacer una visa de estudiante eso es como contraproducente una visa estudiante le estoy siendo inmigración soy no inmigrante pero también tengo un tps eso no me no me funciona mucho la mente no me da mucha lógica si uno tiene vista una opción o tiene visa y está en eeuu puede solicitar para lo humanitario no no si ya están en eeuu no puede solicitar para lo humanitario esto importante que lo sepan porque créeme sergio que yo de hecho ayer tuve una llamada telefónica con una persona que crea una consulta conmigo y me digo estoy en eeuu pero quiero hacer para lo humanitario si ya estás aquí te quedas aquí con lo que entraste tu visa de turismo lo que sea no y enseñar muchas personas me siguen escribiendo veo que hay varias personas que hacen la misma consulta y te la dijiste al comienzo pero voy a reiterar lo porque comentaban preguntan dicen tengo desde el 10 de noviembre o desde octubre estoy esperando el pan o no tengo respuesta y de verdad ya va a ser un año ya casi un año de eso que debemos hacer que podamos ser dios que lo dijiste al principio se está moviendo la cosa están saliendo las aprobaciones de parol humanitario no nos desesperemos no hagamos 567 aplicaciones por todos lados cuando yo digo actualizar información es que en un año probablemente la información del sponsor ha cambiado ok entonces vamos a actualizar la vamos a mantener esa cuenta al día para que para que el cuando el oficial entra esté todo el día y no haya más demoras cuando reaplicar cuando el sponsor ya no quiere ser más tu sponsor cuando hay errores graves en la aplicación es preferible reaplicar porque eso no te lo van a aprobar ok pero no reaplicar por reaplicar por reaplicar por reaplicar por reaplicar pero están saliendo he recibido muchas personas en los últimos dos semanas informándome y yo se los agradezco mucho además a las personas que se conectan que nos mantengan informado de mira me salió la aprobación me salió esto me mandó esto y hubiese ahí es por cierto hay una noticia bastante importante que es que la semana pasada hay mucha gente en eeuu que tiene así lo pendiente que recibió un mensaje de texto y hubiese ayer la gente entró en pánico porque pensaron que era una un fraude que era un texto fraudulento publicitario no no tenía nada que ver con algo fraudulento sencillamente yo decía y se está metiendo un poco más en la tecnología por lo que yo me voy a tener que meter un poco más la tecnología y ellos agarraron a todos los aplicantes de asilo a casi todos los aplicantes no se alarme si a usted no le llegó ok y les mandaron un mensaje de texto diciendo si tienes la aplicación xyz de asilo político puedes aplicar el permiso de trabajo si ya tienes permiso de trabajo no vayas a aplicar porque yo decía este mando ese recordatorio pero si no lo tienes aplica tu permiso de trabajo incluso yo le digo a las personas mira ya hay alguien diciendo que recibió ese mensaje que le digo a las personas si no tienes permiso de trabajo porque no tienes trabajo en estos momentos igual pídelo porque cuando apliques lo primero que van a hacer tú es tu empleador es pedir del permiso de viaje y de trabajo perdón y qué vas a hacer si no no tienes este consulta cuánto dura la remoción de condiciones m5 y depende de inmigración puede demorarse de dos años tres años un año todo depende completamente de inmigración ahí sí hay que tener un poquito de pero ya es una visa de 5 es una vista de inversión este ellos ellos te dan primero una residencia condicional y le tienes que quitar esas condiciones por medio del formulario y 751 para de de condicionar la permanente y este te dan la residencia permanente después pero es para la visa de inversión que debe 5 debo o pregunta aquí tengo mi primera corte pronto necesito llevar abogado bueno todo depende ok primero la primera corte no es para pelear ya el caso discutir el caso argumentarlo ya frente al oficial de inmigración la primera corte es lo que llaman una vista tienes que ir sí o sí aunque seas tú y aunque no tengas abogado tienes que ir porque si no vas te cierran el caso te juegas en ausencia y te pueden poner una orden de deportación del país pero si tú lo único que tienes es tu asilo ok si tú quieres llegar a residencia porque tú consideras realmente que tú tienes un asilo viable yo te recomiendo definitivamente buscarte un abogado que te represente incluso desde la primera corte porque qué es lo que pasa hay abogados que ya tienen por ejemplo mucho son conocidos en esa corte sabe cómo el juez le gustan las evidencias etcétera etcétera y te puede trabajar y fortalecer el caso con mayor cantidad de tiempo este de acuerdo a las exigencias de cada juez tiene su forma ok ahora si tú no tienes dinero tú puedes ir hay listas de abogados pro bono para ayudar en casos humanitarios como es el caso de los asilos políticos y puedes ir perfectamente también con abogado pro bono pero si ninguna de esas califica puedes ir solo pero no dejes de ir y el juez te va a preguntar por tu abogado le va a decir que no tienes recursos en el momento que estás buscando un abogado para y te va a dar probablemente no la audiencia individual que es la final sino otra fecha más para lo que llaman el máster que es esa vista vamos a darle oportunidad yesenia como siempre hacemos aquí en el programa a unas tres personas a que se claren con nosotros por favor no se haga una señita aquí en instagram para quienes están en instagram para poder darle esta vida a sus preguntas mientras tanto voy leyendo algunas otras por aquí te consultan acerca de la visa efe 4 cuál es esa la efe 4 tengo entendido que creo que está por la religiosa yo no lo manejo no manejo esa calificación de visa yo hago efe unos de habilidad extraordinaria debe dos con interés nacional he hecho efe 3 y efe 2 con certificación laboral efe 5 por inversión he hecho no es mi especialidad la hice en el pasado pero no es especial pero la efe 4 realmente no la manejo ok aquí preguntan algo es verdad que uno puede entrar a eeuu sin visa no no puedes no 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 hagas eso no siempre he dicho el mundo la tierra redonda hay lugares fascinantes en todo el mundo no te pongan en riesgo de una deportación pasar un mal momento un tiempo de detención en una frontera no es nada aconsejable definitivamente sí tengan mucho cuidado ya lo hemos hablado aquí tengo ya la primera persona ok vamos a quedarme girar a la cámara hola buenos días hola soy ha sido viviente de su programa muchas gracias por la oportunidad si ok yo entré a este país tengo un asilo político que está estuvo pending estuve en la primera corte ok tengo tps aprobado y recientemente tengo una eb 2 aprobada excelente gracias mi pregunta es ahora me toca el ajuste de estatus corro el riesgo de que me de que me rechacen el ajuste estatus por tiempo de permanencia ilegal por el tiempo del asilo ok en qué estado tú vives aquí en la florida y es en florida ok si te pregunto lo del estado porque hay un poco más amigables así que no puedan aprobar o no voy a esa discreción de la inmigración yo te recomiendo una cosa sin embargo siempre en una red o tal y tps y así los abogados de cabecera ok siempre consultelo con ellos pero yo lo que es que yo no me pondría en un ajuste para que sea discreción de la preparación de la ajuste cuesta dinero los aranceles son altos entonces yo te diría saca de permisos viaja a canadá tps con tu permiso de viaje por tps y meten el golazo de ese de ese ajuste de estatus y no va a haber el oficial de inmigración porque va a tener 94 nuevas nuevas ok perfecto vale muchas gracias por por esa recomendación con gusto gracias a ti gracias igual bueno se ve que la amiga ana está en su trabajo gracias a ana por conectarse y bueno darle chance o poder obtener esta respuesta de tu parte la visa de uno de un menor de edad a ropa en cuanto a residencia permanente a los padres la ev 1 de un menor de edad sí porque es que el menor de edad va a apoyar a los padres que son unos parientes inmediatos son beneficiarios pero es la ev 1 residencia debe 11 que es la habilidad extraordinaria pero puede ser no puede pedir los padres claro porque van tiene que introducirlo en el caso debe uno no después como residente ya después que él se hace residente permanente por la ev 1 no puede pedir a los padres sino después de que tiene 21 años ok pero si todo el caso empieza desde el comienzo empieza incluso desde desde el inicio del caso completo con los padres porque es un menor de edad ok si los pueblos puede arropar hasta arriba pero si espera hacerse residente permanente no puede hacer la petición de los padres de residencia sino hasta después que tiene 21 años ok bueno aquí estoy tratando de conectarme con alguien más vamos a ver si acepta la invitación es necesario con asilo esperar los 150 días para aplicar para el permiso de trabajo 100% obligado tiene que esperar tiene que esperar al permiso de trabajo incluso quería hacer un pequeño anuncio aquí porque porque es una pregunta que ha sido confusa y hay mucha gente confundida sobre el tema las personas que quieren que no tienen por ejemplo un tps porque no son nacionales de un país con tps o porque llegaron a eeuu después de la aprobación del tps y ya no entraron en el beneficio hicieron un asilo político dentro de los 180 días posteriores al vencimiento de la i 94 señores ustedes no están excluidos de poder hacer una visa b1 b2 por interés nacional o una certificación laboral ustedes la pueden hacer lo único es que la residencia la vamos a hacer consular ok lo va a hacer en eeuu pero no no hay ningún problema es decir no les van a negar la visa ni les van a negar la residencia consular por haber aplicado fuera de esos seis meses la única diferencia es esto que no puedes aplicar al ajuste de estatus en eeuu sino consular bien tengo a a blanca en la línea o la blanca buen día buenos días tengo varios problemas porque mientras hace seis años de eeuu de manera legal yo inmediatamente entre eso el asisté haciendo político porque soy abogada de venezuela ok nunca me respondió al asilo político nunca ni siquiera me llegó el recibo contraté un abogado el abogado me logró conseguir el número de alguien para mí y para mi hija ok llegó el tps nosotros introducimos el tps ok el mío me lo aprobaron el de mi hija no ¿cuál fue la razón para que no te aprobaran el de tu hija? no no me lo aprobó todavía está en pending pues pending 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 y nada ella ha hecho cinco requests desde hace más de diciembre y no me dan respuesta no me dan respuesta ya mi hija va a cumplir 18 años entró al college ahorita y en el college no le dieron ningún beneficio económico le dijeron que ella estaba en college porque ella no tiene estatus tuve problemas para sacar la licencia porque el mismo problema está en gol tuve que pagar 30 mil dólares para que entrara al college ha sido una locura el college me dijo no te preocupes en lo que ya tiene estatus te devolvemos el dinero ¿y si estoy? si 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 dejame preguntarte que deja preguntarte algo y ya me vas a seguir contando porque me estás hablando que tengo un hijo ciudadano americano este cliente hizo lo que lo político mi familia que vivía aquí hace muchos años nada más que daba yo por emigrar mi hermana me dice que es una amiga en miami que hace así los políticos y nos hizo un familiar mío del hermano de mi ex esposo a todos nos hizo el asilo político obviamente peleé con la mujer porque nunca me digo ese problema tuyo no mío peleando con la usis contra el abogado el abogado me cobró 15 mil dólares para localizar mi caso de asilo político el símbolo que el abogado que me dijo pues mira lo que puedo hacer por ti es conseguir tu número de alguien sacarle el permiso de trabajo tú y de tu hija y esperar que tú llega llega tu cita del asilo no aspecto de inmigración lo que llaman un FOIA que es todo tu récord de inmigración que está interno de inmigración me lo dieron me dieron donde tengo una carta simplemente yo no tengo número de recibo tengo un simple papel y ha ido a la oficina así los políticos a tienden ya no te recomiendo no sé que yo ya es como como un placo no yo ya es rarísimo el tema de los asilos políticos en georgia es muy particular pero yo te recomendaría aunque sea en otra jurisdicción pedir una cita de tío ya inmigración está dando las citas en línea o se te puedes meter en línea haces tu cita y ve personalmente a la oficina de asilos políticos y dile lo que te está pasando y tal vez allí directamente porque qué es lo que pasa los asilos políticos son un ente completamente separado al resto de inmigración y el resto de inmigración es otro mundo y los asilos políticos como una capsulita blindada que ellos nada más entienden y la mejor forma que se llamas por teléfono tampoco te van a decir nada la mejor forma es ir personalmente saca una cita aunque tengan que hacer sacrificio mira ya ha gastado mucho más dinero que lo que te hubiera podido acostar ir a otro estado y tratar de resolverlo si entonces yo te recomendaría este y agarrar eso saca del viaje pero cuando ya tengas tu cita y vea la cita en otro estado para ver si ellos te pueden ayudar allí porque realmente deberías de tener hace mucho rato mucho rato ya tu número de casos este no no voy a hacer comentarios en relación a lo que otros profesionales pero definitivamente la idea es que es que puedas intentar resolverlo incluso puedes mandar hay una página que donde las personas hacen como reclamos cuando este tipo de cosas y tan complicadas ocurren que es la de ambos man que está en internet y les mandan les mandan correos electrónicos cartas no se quiere y he visto que ellos en algunos casos en particular han ayudado yo creo que si tú haces como un caso donde digan mira me ha pasado esto le hacen un recuento y si tienes los recibos de todo lo que esto te ha costado y haces un caso ok que se lo vas a presentar a esta oficina del ombudsman puedes ir incluso a tus representantes de congreso del estado y presentárselo yo creo que definitivamente puedes tener puedes tener algo interesante allí que puedas salir con un beneficio de que por lo más te has tu número de caso tu hija tenga sus cosas en regla en el college sí el problema es el siguiente mi hijo me pidió porque mi hijo soy ciudadano americano en noviembre del año pasado él me pidió en diciembre a mí ya me aprobaron la y 130 y me mandaron mi permiso de trabajo el problema es el siguiente yo tengo una hermana gemela aquí en estados unidos ella se llama blanca reyes como yo entonces las cosas de las dos las han confundido tanto fuertes que llegó mi permiso de trabajo con la foto de la guana foto me ha dado entonces he batallado con muchas cosas yo creo que yo creo que tienes que hacer o sea tienes que hacer como una a ver estás no estás en la peor posición créeme que no estás en la peor porque mira gracias a dios tienes a tu hijo ciudadano americano que ya te pudo ayudar con una y 130 esto es cosas de ir limpiando este camino lleno de rocas que tiene y tú vas a ver que vas a poder llegar definitivamente a tu residencia pero si te digo que necesitas hacer los contactos pertinentes para poder ayudar el tema de tu hija por un lado como te lo dije y por otro lado el de la confusión o tú te sientas y buscas ayuda por ejemplo abogados organizaciones y si ellos hay muchas organizaciones que probablemente te pueden ayudar de manera gratuita o te toca contratar un abogado que se encargue de desmenuzar todo esto y organizarte todo esto y limpiarlo porque creo que eso está lleno de mucho polvo en el camino sí lo que me preocupa es que claro al yo tener me llegué la grinta que me imagino que vaya a ver en cualquier momento no sé ni con mi foto o con la de mi hermana no lo sé según tengo entendido mi caso así lo político queda perdido como queda mí no queda perdido lo debes de cerrar una vez que ya tengas la green card el problema es ese que va a dejar a tu hija por fuera pero si tu hija tiene tps y tú igual no vas a llegar allá a pelear el asilo porque ya vas a tener una residencia permanente tu hija va a tener que buscar sí o no tarde o temprano la manera de regularizar su tema por ahora se va a tener que dar que quedar con el tps hasta que encuentre una oferta de trabajo o algo así no se lo terminan de probar no entiendo por qué pero le ha llegado tanto algún recurso de vídeos por el tps si no te preocupes en 30 días le llega su aprobación la respuesta por parte de la música y nada nada no llega nada si ha respondido todos los recuerdos y ellos y el caso sigue vivo lo van a probar en cualquier momento además se a ti te lo aprobaron y las condiciones de ellas regales no son diferentes a las tuyas no tiene por qué negar el tps es que ella entró conmigo por eso entonces esa es mi preocupación pues que ya se le venció a la licencia yo solicité un recuerdo por su permiso de trabajo y le dije le puse el caso de urgencia porque ya el colegio me dijo se le va a vencer el permiso de trabajo y el permiso de trabajo por el asilo político tú tienes que tener por lo menos muy mal para ellos te toca te toca organizar eso el tps y el tps hoy mañana o pasado se lo van a aprobar se lo van a aprobar pero tienes que tratar de organizarlo sobre todo el tema de ese el tema de los nombres de tu hermana todo eso tienes que arreglarlo yo le puedo escribir a usted para organizar esa no es mucho mi especialidad pero yo sí tengo abogados que trabajan para mí que te pueden probablemente ayudar con el tema escriben y yo con todo el gusto te voy a dar el apoyo que pueda porque quien yo ya cuando tú dices soy venezolana como así lo pendiente se ponen muy mala cara porque dicen en georgia no es un lugar bueno para ser asilado pues todos los casos negados escríbeme escríbeme y miramos cómo te podemos ayudar claro que gracias 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 a ustedes también amigos por entender un poco bueno se extendió un poco blanca pero era lógico porque efectivamente la situación no es nada sencilla para ella bastante complicado no como tú decías yesenia rocas en todo el camino por sus lados y para colmo es es gemela y no imagínate pero bueno voy con uno más y te preguntan aquí te consultan yesenia que ya va que te pregunta a mi hijo entró por frontera hace dos años y no le dejaron no me dejaron agregarla a mi asilo esto tiene corte que debo hacer que la corte y tiene 16 años de edad entró por frontera tiene 16 años de edad bueno tú sabes que el tratamiento de los menores es diferente cuando entran por frontera que el de los mayores de edad no entiendo por qué no está incluido en el asilo de la mamá si fue un error debe tratar de comunicarse con su abogado para que lo agregue al asilo y todos salgan como beneficiarios del 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 mismo asilo no porque definitivamente o sea si es un menor y no está en el asilo de la madre salón los separaron o algo así van a tener como dos casos completamente paralelos y debería de ser uno desprendiéndose del otro entonces ahí lo que tienes que hacer con el abogado es tratar de hacer una consolidación de casos en el caso que sean dos casos separados por error de inmigración ok ahí está la última persona hola will buenos días mi pregunta mi pregunta rápido 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 es hace 10 años llegué a eeuu y apliqué por el asilo hace dos años me lo aprobaron y hace un año que envié la solicitud de la residencia ahora yo estoy en texas y aquí muchos mexicanos saben de inmigración y me dicen que ya yo puedo aplicar por la ciudadanía porque tuve ocho años esperando por por asilo que es cierto es eso mira salte de esos mexicanos que saben mucho pero no saben nada me va a perdonar salte de ahí pero corriendo por favor yo voy a ir por asilo se cuenta desde la fecha que dice la tarjeta de residencia desde que te aprueban la residencia ni siquiera tiene efecto retroactivo desde que aplica sino desde que te la prueba entonces salte de esos mexicanos ok o vete con los mexicanos como unos tacos que son deliciosos con un poco de méxico su cultura pero no migratoriamente porque están fuera de lo que es y aseguran de que de que de que si lo aprueban pero yo no voy a tomar el riesgo si se te ocurre vas a perder dinero primero vas a perder el dinero y segundo vas a ocupar un espacio de inmigración innecesario y tercero si inmigración llega a ver de que lo estás tratando de hacer a sabiendas de que tú sabes que no es así te pueden poner un proceso administrativo de decir bueno porque esta persona está pidiendo una residencia sabiendas de que no ha cumplido con el tiempo se hay que tener cuidados allí olvídate de eso quédate tranquilito con tu residencia no rompa lo que no está roto y son cinco años ok bueno perfecto será todo lo que quieras preguntar buenísimo y cometo tacos chicos chao un fuerte abrazo hermano gracias saludos a los que están en Texas bueno yesenia bueno vamos a ir concluyendo ya estoy aquí sacando a el win si quieres ayúdame tú a no ya listo listo bueno gracias yesenia como siempre conversar contigo a veces estas dudas que parecen tontas pues son importantes no porque definitivamente ayudan a un montón de género porque ahí lo más importante serio es ver cómo los rumores y los comentarios y esas ayudas del amigo me dijo y el otro me contó y ta 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 llega a unos puntos que le pueden hacer mucho daño a la gente el primer problema que tiene esa señora que se conectó que se extendió fue que escogió a una persona que le hizo un asilo político se despertó se desentendió se lavó las manos como dice ella y nunca más ocurrió nada ese es el primer problema si este otro señor que se acaba de conectar le hace acaso son amigos mexicanos gasta dinero tiempo esperanzas estudia para el examen de ciudadanía lo citan para el examen y no se lo van a aprobar entonces bueno por esa razón es que estamos aquí mira una última consulta que me llamó la atención esta pregunta hay opciones de visa b2 para oficiales policiales grabados puede ser porque si yo tengo incluso personas incluso tengo una persona que a veces se conecta por allí que fue del ejército en venezuela y era especialista en tiro al blanco ok entonces hay que mirar hay que mirar exactamente en que no solamente fuiste policía que te dedicaste porque a veces ellos saben de entrenamientos tácticos de cosas de helicóptero de mil cosas entonces se puede mirar exactamente qué es lo que hizo la persona y por allí se podría hacer yesenia gracias a quienes están en orlando para invitarlos porque vamos a estar juntos bueno ella va a estar dictando su charla que va a ser bien interesante más que una charla es una es como este tipo de cosas que hacemos aquí una de preguntas y respuestas claro por supuesto que ella va a dar una explicación sobre todo acerca de las vistas ev1 y ev2 que es la especialidad de yesenia en orlando el próximo 23 de septiembre es en presencial o sea no va a ser una importante que para pues asistir primero tienen que ver si hay chance yo no sé si hay chance todavía queda por allí algún algunos cupos aún este pueden ir a la página de instagram en mi perfil ahí está el link para que se inscriban las personas que quieren que quieren inscribirse además bueno como ya lo publiqué esta semana el tengo un invitado especial el doctor mario cisneros que es especialista en certificaciones laborales a mí me encanta zapatero su zapato que es especialista en algo ese es y por eso lo llevo para que las personas que bueno no se pueden beneficiar o no les sirve la b1 o la b2 pero tienen ese empleador interesado en hacer una certificación laboral le pueden preguntar a él en vivo ok puedan conocer de su nivel de experiencia que es fabuloso definitivamente por cierto me preguntaron que si tienes previsto hacer este tipo de charlas o dar este tipo de charlas en otras partes del país si de hecho estoy evaluando regresar a que ir y texas en octubre la voy a hacer también en atlanta y la voy a hacer próximamente en nueva york buenísimo excelente y y